Hola a todos, mi nombre es Aida Borboya y hoy vamos a continuar aprendiendo a diagramar. Nuestro tema de hoy son las tareas. El objetivo es aprender a distinguir las tareas personales de las tareas de sistema y para qué se utilizan cada una de ellas. Además, vamos a ver la utilidad de incrustar los eventos que hemos visto en las tareas personales.